Sí, sí me interesa seguir siendo presidenta municipal, comprometida siempre con el trabajo por servir a toda mi ciudad, a Piedras Negras, a mi querida ciudad de Piedras Negras y haciendo equipo siempre, por supuesto, con los nigropetenses, sí me interesa. ¿Y dependerá del partido decidir o cuál es el proceso? Sí, definitivamente, como siempre, pues se esperan los tiempos que deben de ser, los tiempos como los marca la ley y como los marca el partido en el cual yo pertenezco, que es el Partido Revolucionario Institucional, siempre a la orden, siempre esperando instrucciones por parte de toda la militancia, de todas las autoridades y, por supuesto, lo que mi partido diga y el tiempo como debe de ser. ¿Qué la motiva a empezar una reelección? Bueno, pues te lo puedo decir aquí tal cual como lo estamos viendo ahorita, estamos en un martes contigo, siendo jueves, que lo tuvimos que cambiar, pero siempre sirviendo a la ciudadanía. El estar muy cercana a la gente, el estar viendo las necesidades, el tener un equipo maravilloso en el cual cuento con él siempre y me siento muy segura de ofrecer todos los servicios que pudiera dar la presidencia municipal, eso me motiva enormemente, el seguir viendo y apoyando a todos los ciudadanos de Piedras Negras, sobre todo a los que más lo necesitan.